Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Mambero. Hoy como siempre tenemos a invitados increíbles y a nuevos entrevistadores que espero también estén a la altura. Tengo acá a Cook, gerente de Educación de Mambo, entusiasta por el tema de educación. En un ratito Cook te presentas para que nos cuentes un poquito sobre ti. Tenemos a Gustavo, que es gerente general de Futura Schools y a Douglas CEO de Inversiones Educa en Enfoca. No sé, creo que comenzamos contigo Cook un ratito y luego pasamos a ustedes. Cuéntenos Cook. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Café Mambero. Bueno, yo hoy me encargo de liderar los proyectos y todo el movimiento educativo que parte de Mambo. De hecho, tenemos diferentes formatos que hemos venido desplegando en el tiempo, algunos más a nivel B2B, a nivel más corporativo y otros quizás celebrando y tratando de incorporar a un público un poco más retail. Pero sí, de verdad, hace mucho tiempo atrás vengo siendo un entusiasta y trato de ser un miembro activo en el ecosistema educativo en el Perú. Así que un gusto estar acá. Genial. Gustavo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo así comenzaste a trabajar en temas de educación o siempre lo tuviste como en tu corazón, trabajar por la educación en el país? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, con grandes invitados. Realmente la educación para mí siempre ha sido una pasión. Mi primer trabajo fue, lo estoy recordando ahorita, mi primer trabajo fue ser profesor de matemáticas y dar clases de guitarra. Entonces eso fue, digamos, mis pininos, donde gané mis primeros soles. Y bueno, yo estudié ingeniería industrial, me dediqué la gran parte de mi vida a la operación logística en realidad, a eficientar procesos. Pero de manera paralela siempre estuve ligado a la educación. Estuve mucho tiempo en una asociación civil sin fin de lucro que se llama Voluntades, que, digamos, busca apoyar a niños en situación vulnerable. Y en otra organización que se llama Acción Emprendedora, que lo que busca es dar acceso a educación de calidad a emprendedores que no han tenido una educación de calidad. Entonces, Douglas, cuéntanos un poquito más de ti. Tengo más de 20 años en carrera profesional y toda mi vida estuve en consumo masivo. Y justo escuchando a Gustavo, recordaba que también mi primer trabajo fue dar clases de matemáticas. Así que creo que... ¿Y escucha un acento? ¿Perdón? Sí. ¿De dónde eres? Soy venezolano. Soy venezolano, sí. Ya tengo 11 años fuera de Venezuela, en múltiples países. Dos veces, dos felices veces en Perú. Esta es la segunda. Pero justo, curioso, mi primer trabajo también fue dar clases particulares de matemáticas en el colegio. Tengo un año en educación también, así que también he tenido una iniciación tan sufrida como la de Gustavo. Y definitivamente tengo que decir que ha sido un cambio maravilloso para mí, ¿no? Pasar de vender papel higiénico a educación es trascendental, definitivamente. Claro. Y el sentido de propósito es algo que te mueve y que te hace el día, ¿no? Te provoca ir a trabajar. Qué coincidencia este inicio, ambos enseñando matemática, ¿no? Vamos a poner un ejercicio acá para resolverlo. Pero... Algo sencillo, algo sencillo nomás. Un trinomio cuadrado. No, pero hablando un poco de educación, justo, bueno, en vista de este año, de hecho, bastante complicado que ha habido, ¿cómo han sentido el impacto que ha tenido todo este contexto, esta pandemia, en cuanto a la educación? ¿Cuáles creen que han sido los principales atributos que se han visto más afectados? Bueno, yo te pudiera decir, hay dos cosas, al menos en educación superior. Unas positivas y otras no tan positivas. En la nota positiva, y siempre me gusta empezar por la parte buena, creo que se han roto muchos mitos. La educación a distancia era algo que generaba mucha angustia y mucha ansiedad en los alumnos. Nosotros, en nuestras instituciones, que son CERTUS, Toulouse-Lautrec y UCAL, hemos generado un mecanismo de medición de clases, de satisfacción académica del 100% de las clases. Y hoy por hoy tenemos niveles de satisfacción superiores a 9 sobre 10. Wow. En un entorno remoto y además en carreras y en asignaturas que son difíciles a veces de pensar poder estudiar a distancia, como cosas como diseño, etc. Y realmente creo que se ha roto el mito de que la educación a distancia o utilizando la tecnología es inferior. Al contrario, tiene una cantidad de ventajas. Cuando uno estaba en el colegio o en la universidad, uno no le podía dar pausa al profe y retroceder 30 segundos para que volviera a decir lo que estaba diciendo. Ahorita los chicos pueden volver a ver sus clases, tienen acceso a los materiales en cualquier horario, en cualquier lugar. Entonces, creo que esa modernización del esquema pedagógico es algo muy positivo. En lo negativo, en nuestro país, en la educación superior, particularmente en el sector de institutos, la mayoría de los chicos se pagan sus estudios con su trabajo. Más del 50% de nuestros alumnos estudian gracias a su propio esfuerzo personal y eso ha llevado a que han desertado porque han perdido sus trabajos. Entonces, los niveles de deserción, dependiendo de la institución en general en el mercado, esto ya son cifras oficiales de ASISTE y de FIPES, oscila entre 200.000 y 400.000 jóvenes que han dejado de estudiar. Lo cual es una tragedia para el país, primero, porque hay una cantidad de productividad que se pierde. Para los jóvenes, también, porque nuestros egresados, en seis meses, digamos que ellos retrasen su proyecto de vida, son cerca de 10.000 soles que dejaron de generar en los trabajos que pudieran haber tenido. Entonces, ese creo que es un gran desafío para todos y es poder reactivar el sector y que estos jóvenes puedan continuar sus proyectos de vida y seguir adelante. Y así como, digamos, la situación sanitaria ha afectado en mayor cuantía a la gente más vulnerable, igual ha pasado con la educación. Las brechas de educación en nuestro país debido a esta pandemia también se han ampliado y eso es algo realmente que preocupa, ¿no? ¿Por qué? Por tres factores principalmente, ¿no? El acceso a la conectividad, ¿no? A la internet. Otro tema son los equipos y otro es la capacitación de los profesores para poder dar una educación remota. Entonces, estos factores definitivamente han ampliado la brecha de educación del país y no podría decir que el impacto de la educación virtual de emergencia que estamos llevando este año hace igual para todos, ¿no? Entonces, eso sí es una preocupación porque en los más pequeños, en los inicial y primaria baja, los años en los cuales están aprendiendo son claves porque tienen que ver con el desarrollo cognitivo también de ellos, ¿no? Que es menos impactante, por cierto, en los chicos que están en primaria alta o ya en secundaria, ¿no? Entonces, eso sí ha sido una problemática importante. Y falta mucho. O sea, porque en realidad, yo te diría, apenas estamos arañando lo que es la evolución del modelo talla única, genérico, educativo, con una evaluación que también es genérica a algo distinto. Y falta mucho camino por recorrer. Yo creo que, ahora creo que es el momento correcto porque hay una cantidad de cambios en, por ejemplo, la tecnología disponible permite... Yo pienso, por ejemplo, la personalización del proceso de aprendizaje. Es algo que va a ser para mí una revolución. Uno de los grandes cambios que ha traído la tecnología a todos los sectores es la posibilidad de, justamente, desarrollar la individualización del consumo. Por ejemplo, la radio. Cuando yo era niño, ustedes no habían nacido. No soy tan viejo, pero seguramente no hayan nacido. Uno, para escuchar música, tú tenías que poner la radio, ¿no? Y a Spotify. En la radio no tenían capacidad... Primero, no habían 5.000 radios distintas. Por ende, rotaba una cantidad de bandas y por eso, ¿cuántos grupos famosos habían? 3 o 4. Claro. Tú querías consumir música, tú ibas a una discotienda. En la discotienda, ¿qué tenías? Las CDs de esos 3 o 4 grupos. Sí. Porque físicamente no podían tener inventario de 85.000 bandas distintas. Tú ahorita te metes en Spotify. El otro día lo hice nomás de curioso y dije... Porque estaba haciendo esta analogía y decía, seguramente hay una banda de reggae japonés en Spotify. La busqué y conseguí una banda de reggae en japonés. Tenías para elegir. Entonces, al final, creo que aquí el tema es, no todos aprendemos a la misma velocidad. No todos aprendemos de la misma manera. Sí. Sin embargo, la educación sigue siendo como era la radio. Yo pongo el mensaje y todo el mundo escucha por igual. Claro. Yo voy a aprender al ritmo que yo puedo, al ritmo que yo quiero, de una manera que me mantenga conectado, ¿no? Y no más para cerrar ese punto, de hecho hay un estudio psicológico muy interesante que hay un principio, que es la zona que está entre la motivación y la frustración. Es como que los videojuegos, por cierto, lo han utilizado a la perfección. Si tú vas a aprender a jugar tenis y te vas a jugar el primer día con Rafael Nadal, pues te vas a frustrar. Claro. Lo que vas a decir, esto es demasiado difícil. Pero si te pones a jugar de pronto, si ya juegas más o menos bien y te pones a jugar con una persona que nunca ha tomado una raqueta, te vas a aburrir. Sí. Y hay una zona que te mantiene la zona de alta motivación que justamente está entre la frustración y el aburrimiento y esa es la zona de máxima conexión, que es lo que hacen los videojuegos. Sí. Yo creo que este proceso de personalización va a permitir también que los alumnos puedan vivir más tiempo en esa zona y poder invertir más y poner más de sí mismos en su proceso de aprendizaje. Qué chévere y qué interesante porque justo son quizás teorías o metodologías pedagógicas que tienen muchos años, como por ejemplo el tema de lo que decías, ¿no? Cada uno va aprendiendo a su ritmo Mastery Learning de cómo vas adquiriendo nuevos conocimientos en la medida que vas avanzando con todos los conocimientos previos que son la base. pero hoy, con todo este contexto y esta ola y terremoto que se vino, se hace más relevante y más, se acelera un poco el camino para llegar a eso, ¿no? Ahí tenía una pregunta que es... ¿Alguien tiene un café? ¿No? Yo podría un café también. ¿Sí? Yo... Gracias, este... Coffee. Gracias, Coffee. Un poquito. Es totalmente adictivo. Oye, yo te iba a decir que no, pero si es Coffee, digo que sí. Muchas gracias. Sí, oye, pero voy a salir aquí con una sobredosis de cafeína, pero... Gracias, gracias. O sea, salimos corriendo cinco kilómetros. Sí, no, esto ya... Ya yo corrí esta mañana, así que ya... Ya yo me seguí de vuelta. Buenísimo, buenísimo. Sienten que el contenido relevante para ellos también ha cambiado con todo este año, como por ejemplo un estudio que leí hablaba mucho de cómo temas que eran tradicionalmente relegados de cierta manera en la educación, que eran temas de empatía, temas de propósito, temas de conexión con otra persona, hoy se han vuelto más relevantes que nunca. ¿Cómo sienten que ha impactado la industria de la educación? Yo particularmente creo que sí, definitivamente. Bueno, educación básica, yo podría decir que ese contenido más que nada aplica para secundaria de repente, con ahí otro tipo de confundidos un poco más profundos, pero el tema de la empatía, por ejemplo, hacia el otro, el tema de la responsabilidad social y ambiental, yo creo que ha tomado un mayor interés por los estudiantes. De hecho, siempre ha sido parte de la currícula, pero hoy por hoy esta situación de la pandemia, la sensibilización de toda la familia de estar confinados, una situación económica compleja, creo que ha generado una mayor sensibilidad en las familias y por tanto en los estudiantes acerca de la posición del otro, ser mucho más empático. Si una persona más empática, pues definitivamente se preocupa más por, no solamente por el otro, no solamente por su entorno cercano, sino por su grupo y por el país. Entonces, yo diría que sí, que esta pandemia finalmente nos ha acercado más como personas y nos ha vuelto mucho más sensibles a la gente. Buenísimo. Mi punto de vista es que en realidad es una tendencia que ya viene hace tiempo. Fíjate que hay algo interesante y si tú lo ves en retrospectiva, las habilidades del cerebro izquierdo, le hace las analíticas y la habilidad de hacer números y todo eso, cada vez es más automatizado o soportado en tecnología. Probablemente hace 30 años, una persona que pasara dos horas haciendo números a mano sin equivocarse, era un extraordinario empleado y era probablemente el ascendido y era el que mejor le iba a ir porque tenía unas habilidades que lo diferenciaban de los demás. Pero cada vez esas habilidades son menos diferenciadoras y cada vez las que se convierten entonces en diferenciadoras son unas habilidades que tienen que ver con el cerebro derecho. La creatividad, la empatía, la capacidad de comunicarse de manera asertiva. Entonces eso creo que va también mezclado con un aspecto cultural y es que, y lo conecto con el punto que decía antes, esta individualización del desarrollo de la persona, donde si a mí me gusta el reggae japonés, yo puedo escuchar reggae japonés, eso hace que tú también seas una persona más empoderada y tengas más personalidad y por eso yo creo que los jóvenes hoy día son más activistas también. Y perdón, yo quería complementar lo que decía Douglas y tienes razón, ¿no? O sea, hay uno a una, se fomenta, digamos, la personalización de la persona y también la personalización del aprendizaje en todos los niveles de educación, pero qué importante es también trabajar en equipo y fomentar la tolerancia, ¿no? O sea, uno es un ser humano que le gusta el reggae japonés, no le gusta el reggae japonés, no sé, voy a buscar el reggae japonés, me da curiosidad. Ahí va a salir una. Pero es importante, claro, ahora cada persona es más única, ¿no? O tiene más atributos únicos, pero qué importante es generar la empatía y la tolerancia, ¿no? La tolerancia hoy más que nunca para entender y respetar la posición de otro y poder más que cuantificar o exacerbar las diferencias, encontrar las semejanzas para unirnos y a través de las diferencias construir algo diferente. Es un desafío, es un súper punto el que tú haces y es un súper desafío porque el problema de la individualización es que puede generar más polarización también. Mira que los algoritmos hoy en día, las redes sociales y todo lo que hacen es buscar que tú te radicalices más en lo que sea que sea tu posición, porque solamente te expone a contenidos que piensan igual que tú. Y sí creo que socialmente es importante generar ese puente que Gustavo menciona, yo concuerdo mucho, sí. Ya terminando el capítulo, porque creo que la productora nos está acelerando un poquito, me gustaría escuchar de ambos un comentario de una mirada al futuro, ¿no? ¿Cómo se imaginan que la educación en el país va a seguir transformándose? Yo diría que hay que mantener viva la llama, ¿no? Hay que seguir los factores de la educación, tenemos que, digamos, ponerle más leña al fuego para que no se apague ese sentido de urgencia de la revolución de la educación en nuestro país y en el mundo. Entonces, hay muchos que les ha encantado este modelo, hay otros que definitivamente añoran con volver al modelo anterior, al modelo totalmente presencial, al pizarrón, al modelo tradicional. Entonces, es nuestro deber, digamos, alimentar esa llama para que no se apague ese sentido de urgencia para modificar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Yo veo la educación en el mercado nuevo y largo plazo muy optimista, muy optimista. Pienso yo que si nos unimos en el sector público, el privado y la sociedad en general, vamos a poder cerrar esas brechas de educación y vamos a poder llevar la educación a zonas rurales, a todos los lugares del país, porque la educación a través de plataforma digital es un esquema híbrido de enseñanza, puede democratizar, se puede democratizar en todo el país, ¿no? Entonces, en Perú tenemos muchos Perús, hay muchas realidades muy distintas y lo que nos permite esta, digamos, hibridización de la educación, porque yo personalmente en la educación básica pienso que todavía debe mantenerse el esquema presencial, es un esquema híbrido, porque es cierto, el estudiante no solamente aprende en el salón de clase con sus compañeros y recibe conocimientos, sino aprende a realizar una interacción social. Aprende en el patio, aprende en el recreo, aprende en la formación, aprende en todos lados, ¿no? Entonces, yo pienso que el futuro de la educación es positivo, hay un sentido de urgencia que no debemos apagarlo y lo debemos desarrollar con todos los actores de la sociedad para tener el mejor resultado posible. Importante. Yo creo que la llama, yo no veo que se esté apagando, yo concuerdo. Efectivamente, hay que mantenerla viva y creo que hay también las políticas públicas tienen que asegurar que la llama se siga manteniendo viva. Hemos pasado un proceso de reforma educativa en el país muy importante, particularmente en educación superior, con todo el tema de licenciamientos y todo eso. Y está bueno, porque efectivamente lo más importante es garantizar una educación de calidad a los jóvenes. Ahora, eso no puede ir en contra de la innovación. Entonces, yo creo que esa reforma educativa también debe acompañar, esta llama debe ser acompañada con una evolución y una modernización de la visión de la reforma educativa para poder favorecer también la innovación educativa en beneficio de los propios jóvenes. Hoy día es lento el proceso, es difícil poder evolucionar y poder traer tal vez el mejor producto que yo pudiera ofrecer hoy día, a los jóvenes tal vez no lo podría ofrecer. En realidad no lo puede ofrecer porque lleva mucho tiempo lograr el licenciamiento y todas estas cosas. Entonces, te diría que la llama no se está apagando, la llama está muy viva y creo que las políticas públicas pueden acompañar muy bien para que esa llama no solamente siga viva sino que ojalá crezca, porque eso va a beneficiar a los jóvenes. Y lo conecto finalmente con la visión optimista, yo también estoy súper optimista y hay mucho trabajo por hacer. En nuestro país solo el 40% de los jóvenes acceden a la educación superior, por ejemplo. Entonces, nosotros como grupo queremos ser líderes en inclusión educativa, es un desafío que nos hemos trazado en cómo lograr que más personas tengan herramientas de vida para lograr sus proyectos y en definitiva construir una mejor sociedad. Bueno, creo que con esto podemos tener muchísimas gracias a ambos, Douglas y Gustavo y a tú. A ustedes. Este, el tema. Ah, y un agradecimiento nuevamente al café Kuofi, este, muy rico. Muy rico. Muy rico, nuestros invitados lo aprueban. Este, y nada. Luego les paso la dirección para que me manden un kit. No, buenísimo, buenísimo. Y bueno, acá me imagino que todos, todas las audiencias, escuchar rey japonés, ¿no? Creo que, creo que es algo... Esa es la conclusión del capítulo. No es tan bueno, les tengo que decir. No es tan bueno por las dudas, pero existe, existe. Bueno, muchas gracias y con eso terminamos. ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso, ok! ¡Vamos! ¡Ay, ya, esta! ¡Ah, ya! ¡Gracias!